El Señor está con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Señor, mis queridos hermanos y hermanas, este domingo es el domingo de la Trinidad. Pudiéramos decir que es la fiesta que los creyentes celebramos de Dios. Esta es la fiesta de Dios. Hoy reconocemos a Dios uno y trino. Y antes de empezar esta predicación, a todos ustedes quiero agradecerles la generosidad que han tenido en este año 2020, en la experiencia virtual del Congreso de Pentecostés, fuente de mayor consuelo. Gracias porque tuvimos la oportunidad de conectarnos para vivir este Pentecostés. Gracias por la generosidad al hacer ese aporte tan importante para que los jóvenes que tenemos a nuestro cargo continúen su estudio universitario y para que los empleados de esta comunidad puedan seguir recibiendo su quincena sin mayores contratiempos. Estuvimos conectados 3.000, 4.825 personas en esa experiencia de fe. Luego también al final de este proyecto que habíamos emprendido y antes de comenzar la transmisión tomamos la decisión de ponerlo free a través del canal de YouTube con el ánimo de que los que nos habían colaborado pudieran participar y los que no tenían cómo colaborarnos también pudieran estar allí y así universalizar esta experiencia y no volverla exclusiva solo de aquellos que habían hecho su aporte económico porque Dios no puede ser exclusivo para aquellos que pueden hacer su aporte económico. Así que bendito sea Dios por ustedes y por todo el equipo que trabajó para que ese congreso de fuente de fuente de mayor consuelo, Pentecostés 2020 sucediera como sucedió. Hablemos de Dios. Es muy curioso, pero bueno, algo tendremos que balbucear. Algo tendremos que balbucear. Yo creo que de Dios es imposible decir algo, pero sí es posible balbucear como balbucean los recién nacidos. Y nosotros frente a Dios no somos más que sus bebés, sus niños, sus recién nacidos. Primero, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué significa etimológicamente el término Dios? ¿Dios? ¿Qué significa etimológicamente el término Dios? Es muy bonito su significado. Dios significa brillo, resplandor, luz. Eso significa etimológicamente el término Dios. Luz, brillo, resplandor. Por eso, la experiencia que el pueblo de Israel tiene de Dios tiene que ver con ese brillo, con ese resplandor, con esa luz. Recordemos, por ejemplo, Moisés, que mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Getró, cuenta el texto sagrado que tuvo una experiencia de Dios a través de una zarza que ardía, que iluminaba, que resplandecía, que brillaba y no se consumía. Recordemos, por ejemplo, el pueblo de Dios en el desierto que experimentaba a Dios a través de la columna de fuego que ardía en la noche para espantar las fieras nocturnas, las fieras del desierto. Y qué decir del Nuevo Testamento que Jesús dice dos cosas extraordinarias frente a este tema. Una, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. claro, si Dios es en el ser humano, el ser humano debe resplandecer, debe brillar, debe ser luz. Y lo segundo, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y recojo este mi primer punto para decirte, la experiencia de Dios es una experiencia que te hace resplandecer y que te hace brillar. Es una experiencia que te ilumina la vida completamente. interesante que etimológicamente Dios signifique luz, resplandor, brillo. Y todo el que accede por la gracia del mismo Espíritu a esa experiencia de Dios se vuelve tan luminoso como la luz misma, tan resplandeciente y tan brillante como la misma luz. Por eso quien se niega a ser consciente esa experiencia se opaca y se oscurece. y no porque Dios no esté brillando en él sino porque él está negándose conscientemente no permite que su conciencia conecte con esa presencia resplandeciente. Ojo, es muy importante conciencia presencia presencia Dios conciencia tú ¿para qué? para que suceda la experiencia porque tú puedes estar pensando pero es que Dios está en todo y en todos sí claro inexorablemente pero para que suceda la experiencia se necesita que esta presencia sea recibida por una conciencia tu conciencia la presencia de Dios produce la experiencia segundo punto de reflexión la fiesta de hoy nos recuerda que no son tres dioses que es Dios como padre como hombre como aliento de vida manifestarse al único Dios padre de Jesús y padre nuestro me voy a detener en esto qué tan importante es que tengamos experiencia de Dios como Abba como padre es decir que el Dios que nos implica completamente no nos complica sino nos implica que está implicado en nosotros mejor es papá bueno esto se lo debemos a Jesús de Nazaret y que es tener experiencia de Dios papá fundamentalmente tres cosas una que nos sentimos enteramente amados amados por él dos que encontramos en él nuestra identidad que nos parecemos a él que él se parece a nosotros tres que trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana por nosotros eso hace un papá eso hace un papá un papá ama a su hijo el hijo se parece al papá y el papá trabaja por el hijo digamoslo de una manera más sofisticada tener experiencia de Dios como padre es sentir que ese padre nos ama nos identifica y nos provee eso experimentó Jesús en su vida que el Dios que lo implicaba y ese Dios que era plenamente en él y que él dejaba que ese Dios fuera completamente en él lo amaba lo identificaba el padre y yo somos uno quien me ha visto ha visto al padre y el padre trabajaba para él las aves del campo no tienen graneros los lirios no tienen tejedoras y sin embargo Dios sustenta a las aves y viste a los lirios experiencia de Dios padre que me siento amado pase lo que esté pasando en mi vida sé que me ama porque en él encuentro mi identidad él me creo a su imagen y semejanza porque él trabaja para mí provee para mí lo necesario providencia tercer punto de reflexión estoy interesantísimo estoy balbuceando estoy balbuceando hoy celebramos que Dios es padre y madre que es hijo y hermano nuestro que es ruaj neuma espíritu es genial y voy a recoger esto de esta forma Dios es padre con corazón de madre recuerdan ese lienzo de Rembrandt que se llama el regreso del hijo pródigo el padre representado por un anciano segatón un anciano segatón anciano que revela su misericordia segatón que no mira las apariencias que se queda con lo bueno de cada uno de nosotros que se hace el de la vista gorda con nuestros errores y limitaciones pero aquí además además este anciano segatón pone a reposar sus dos manos sobre la espalda de su hijo de rochón y una mano es femenina y la otra mano es masculina y con la masculina sostiene y con la femenina caricia Dios si queremos hacer un antropomorfismo tiene una mano tiene una mano masculina para sostenernos y una mano femenina para apacentarnos y acariciarnos Dios Dios hijo Dios Dios hermano Dios hermano Dios hijo del padre eterno Jesús hermano mayor nuestro Dios Dios espíritu ruach neuma en hebreo ruach femenino en griego neuma neutro en latín espíritu masculino y me gusta porque esto acoge todo no excluye nada estoy balbuceando cuarto me gusta mucho hablar de esto yo creo que la trinidad es en nosotros balbucear de esto la trinidad es en nosotros te voy a decir como aquí está el padre mente creadora aquí está el hijo palabra poderosa por eso decimos que la palabra tiene poder y aquí está el espíritu santo manos transformadoras en ti está la trinidad el padre tu mente creadora el hijo tu palabra poderosa el espíritu santo tus manos en acción transformadoras cuida la trinidad en ti cuídala cuida lo que piensas lo que dices lo que haces ahí está Dios creando ahí está Dios hablando poderosamente en tus labios está el milagro ahí está Dios actuando y transformando la realidad en ti es interesante quinto San Agustín dice de esta manera el amante el amado y el amor padre hijo y espíritu el amante el amado el amor voy a leer esto para decir que Dios es cercanía amistad el aliento más hondo que nos libera de las leyes que nos desata nuestros miedos más profundos y consuela todas nuestras tristezas nos hace sentir hijos e hijas queridas y libres digámoslo así Dios experiencia de cercanía y amistad Dios experiencia de amor eso es muy hermoso por eso quien ama tiene experiencia de Dios el amante el amado y el amor sexto como no traer en esta gran fiesta de la Trinidad al padre Gustavo Vélez a quien cariñosamente le decíamos Calisto y esto yo creo que ya lo has escuchado muchas veces pero es el día para volverlo a mencionar Dios no es un saber Dios es un sabor Dios sin insultar la inteligencia es una experiencia afectiva y aquí viene lo más interesante una experiencia afectiva única en cada ser humano si somos 7300 millones 7500 millones de habitantes en el planeta significa significa que hay 7300 7500 7500 millones de experiencias únicas de Dios eso es fantástico y lo bonito de esto es que en esa experiencia que cada uno tiene y que es única pueden pasar tres cosas que es una experiencia fruto de mirarse a sí mismo el Espíritu Santo de mirar a los demás el Hijo y de mirar más allá el Padre tres miraditas en cada uno única y repetible la experiencia pero tres miraditas esto es el resultado experimentar a Dios trino es el resultado de aprender a mirar hacia adentro el Espíritu Santo de mirar al otro Jesús de mirar más allá el Padre yo creo sin pretender filarte vuelvo a repetirlo porque tu experiencia de Dios es única es muy importante mirar hacia adentro mirar al otro mirar más allá digámoslo en su orden mirar más allá mirar al otro mirar hacia adentro Padre Hijo y Espíritu Santo genial siete termino de balbucear también también la experiencia de Dios trino significa Dios por encima de todo el Padre Dios uno de nosotros Jesús Jesús el Hijo Dios Jesús Jesús el Hijo de Dios ¡Gracias por ver el video! Hemos identificado con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Dios por encima de todo, el Padre, la primacía de Dios, la grandeza, la omnipotencia de Dios. Dios frágil, uno de nosotros, el Hijo. Dios identificado con cada uno de nosotros, fuerza personal interior, el Espíritu Santo. No he hecho otra cosa más que balbucejar. ¡Gracias por ver el video! En esta fiesta. Pero digamos que Dios es una experiencia afectiva. Que Él está listo para que suceda y que solo tú necesitas hacer conciencia de ella. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.